Coahuila, cuyo nombre deriva del Náhuatl Coatl, que significa culebra, y de huilaná, que significa arrastrarse, es una región rica en historia y cultura. Su denominación se traduce como lugar en donde se arrastran las culebras, según la interpretación del investigador saltillense Vito Alesio Robles. Sin embargo, la historia de esta región es mucho más que su nombre. Es un mosaico de culturas, conflictos y cambios. Coahuila de Zaragoza fue fundada por Miguel Ramos Arispe en 1823, quien sirvió como presidente de la Comisión de la Constitución de la República Federal. Su nombre oficial es Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en honor al general Ignacio Zaragoza, un hijo ilustre de la entidad. Desde el año 1700, la etnia nación NDE, Olipán, Apache, se estableció en Coahuila, llegando desde Texas, atraídos por la migración del bisonte, el cual casaban. Además, la guerra contra los comanches y las epidemias de viruela fueron factores que propiciaron su llegada al Estado, particularmente al municipio de Ocampo. Otros grupos étnicos de interés incluyen a los mascogos y quicapús. El año 1521 marcó el inicio de la conquista española con la fundación de la Villa de Santiago del Saltillo en 1577 por Alberto del Canto. A pesar de los constantes ataques de los chichimecas, la villa persistió. El avance colonizador tuvo altibajos, con la fundación y posterior abandono de la población de Nueva Almadén en 1583. La hostilidad indígena fue una constante que frustró numerosos intentos de repoblamiento. La región finalmente se estabilizó en las últimas décadas del siglo XVII, particularmente bajo el gobierno de Gregorio de Salinas Barona, quien reforzó el control sobre los indios y asentó la presencia de la iglesia. Los neotlaxcaltecas, que habían llegado en 1591 a Saltillo, reclamaron y mantuvieron su pureza étnica, casándose principalmente dentro de su propia comunidad y conservando su idioma nativo, el náhuatl. En 1824, Texas pasó a formar parte del estado de Coahuila. Sin embargo, las tensiones se exacerbaron, culminando en 1836 con la independencia de Texas. La anexión de Texas a los Estados Unidos en 1845 abriría el camino hacia la guerra entre México y los Estados Unidos. Desde su fundación hasta la actualidad, Coahuila ha sido testigo y protagonista de numerosos capítulos de la historia de México. Desde la llegada de los Lipanapaches y otros grupos indígenas, pasando por la conquista española y la colonización neotlaxcalteca, hasta el conflicto con Texas, Coahuila ha desempeñado un papel central en la evolución de la nación mexicana. La historia de Coahuila es una narración de resistencia y adaptación, de conflictos y reconciliaciones, de desafíos y logros.